Y bien, esto ha sido todo por hoy aquí en el Domenical de Panamericana. Conmigo será hasta el día de mañana muy tempranito en la edición de Buenos Días Perú. Y ya sabes, si desea ver nuevamente alguno de nuestros informes y reportajes, visita nuestra página web panamericana.pe. Que tenga un feliz domingo y a comer antiguo.